de la solidaridad de los pehuajenses en momentos complicados y la agrupación Barrios de Pie está realizando una colecta, tiene que ver con la asistencia, con alimentos, algo que está creciendo enormemente la demanda. Vamos a hablar y agradecemos, está en línea Micaela Ávila. Micaela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Gracias a vos por siempre darnos el espacio. Micaela, bueno, contanos cómo surge esta iniciativa, cómo empezaron a trabajar en esta nueva colecta para colaborar en este contexto. Sí, bueno, ahora con todo este tema, la verdad que la demanda crece mucho más. Estamos organizando una colecta de alimentos, lavandina, lo que pueda donar la gente, lo pasamos a buscar, dejamos los contactos para quien quiera colaborar. Bien. La recolección va a ser domiciliaria, han solicitado la autorización correspondiente teniendo en cuenta este contexto de que se está recomendando no salir a la calle, no tener contacto con la gente. Sí, tenemos autorización de la municipalidad para poder salir a colectar. Tenemos ciertos días, podemos dos, ir a buscar los alimentos. Bien. ¿Cómo puede hacer aquella persona que quiera colaborar en esta colecta, que quiera donar alimentos, productos de higiene o limpieza? Mandándonos mensajes, llamándonos como quieran. Están las páginas en Facebook también, el número mío, ahora te lo dejo. Y bueno, en Facebook estamos la página Todo por Ellos, y si no, el privado, Micaela Ávila es el mío, y si no, Estefanía Barrios de Pie está en Facebook. Bien. En este caso, la idea es, una vez colectadas todas estas donaciones, distribuirlas en algún barrio en particular, tomar contacto con familias de cualquier lugar que lo estén necesitando. Sí, la verdad que no ha escribido mucho, así que hemos ayudado bastante. El domingo pasado estuvimos dando viandas, mercadería, a quienes más lo necesiten, y la verdad que ya son muchos. Ya hicieron entregas, digamos, ya han hecho colecta anteriormente. Exacto, sí, sí. Bien. Esto va a ser por varios días, digo, no hay límite de tiempo, teniendo en cuenta toda la situación que se está presentando. Exacto, sí. Lo que más donen, bueno, vamos a ir ayudando lo que podamos. Lo que dimos el domingo pasado es lo que más o menos teníamos, así que vamos haciendo vianda también. Bien. En este momento, digamos, el merendero, el comedor que ustedes tenían habitualmente, ¿no está funcionando? Los sábados, no. Lo que era merendero, no. Comedor, sí, damos las viandas. Tenemos el permiso de por ir a cocinar y damos las viandas. Bien, eso es para la gente que ya concurría, digamos. Exacto, sí. Bien. Micaela, déjame un número de teléfono como para que la gente pueda contactarse con ustedes y donar lo que ustedes están necesitando. El mío te dejo, 1542-6952. Perfecto. Te agradecemos muchísimo por la información, quedamos a disposición y, por supuesto, vamos a estar difundiendo esta colecta. Ante cualquier novedad, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, André. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Micaela Ávila, de Barrios de Pie, son quienes llevan adelante el merendero, todo por ellos, que no está funcionando en este momento. Desde el comedor se están entregando las viandas y ahora están realizando una colecta. alimentos, productos de higiene y limpieza, todo, por supuesto, adaptado al contexto que estamos viviendo. Tienen dos días autorizados para recorrer la ciudad y recolectar las donaciones para luego poder entregar a los vecinos que más lo necesitan.